Leandrita de nuevo Leandrita Que boli Leandrita bien o no Leandrita lo peor remotivado no Nah hoy te dejo en visto 9 de cada 10 personas van al psicólogo Por causa de no llegar a tiempo al ascensor Hoy le di un like Domingo allá en Totama Domingo de deseo Tocando el cielo Domingo de película Al lado Si te like a mi foto Te amo Pero si solo fue un like Que delicia este helado eh Quieres probar Pero si es el mismo helado y usted es del mismo color Ay amor pero yo no quería hacer que eso era con tu amigo Te vas a ser tan empeviculado Amorcito Pero que es lo que esta pasando aquí amor Ay que lo estoy limpiando No soy empeviculado No papi amor y ustedes que Mi amor estaba conectando el cargador Ah bueno amor Me crees mamada con tu desconfianza Todo el tiempo Eh pero es que lo dijanos de amistad Y vos empeviculado Camina Andrea vamos Tienen toda la razón Ah yo soy un empeviculado Mi amor casi nos pide Salud por esta mujer tan hermosa que tengo enfrente Y por este día tan mágico que estoy viviendo hoy Bla 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 La misma labia de siempre Pero es lo que nos toca hacer para conseguir lo que queremos ¿Qué opinas si pasamos a la segunda etapa? ¿Qué opinas si pasamos a la segunda etapa? ¿Qué opinas si pasamos a la segunda etapa? Ay pero es para niños ¿Te estás diciendo infantil? ¿Se te está viendo la cara? ¿Payaso? No O sea que te dicen nada mentiroso Yo ya me lo leí Uy sí sí que yo leí Amor Son las 2 de la tarde ya ¿Y qué pasó? Tenemos que publicar la foto y las historias Ah listo de una de una de una Bueno mis amores quiero contarles que estamos por aquí miren Domingo tarde de helado súper chévere Ahí les dejamos fotico para que vayan comenten etiquetas Vamos a estar súper súper pendientes Amor me encantaron las fotos de hoy Ay ya no me joda que es para redes y listo usted No puedo más con esto Amor la verdad te sití aquí porque te fui infiel Ay mi amor pero no te preocupes mi vida Yo sé que todos los hombres son así mi amor Aparte de todo tu mamá me contó que tú eres adicto del sexo Y pues mi amor yo averigué con Natalia Ella tiene una amiga que es psicóloga sexual Y parte del tratamiento es que forniques con ella Cuídate por favor al igual como con tus amiguitas Con las que sales a rumbear los fines de semana Estoy tan empeñada en que te mejores que te va a prestar el carro Para que tenga relaciones ahí también Pero por favor no me hagas a manchar la cojinería Te fui infiel Ay me encanta tenerte cerca Acariciarte Sentirte Es que hueles Delicioso ¡Mamá! ¿Qué es esa uña? ¡Me asustó la matica! ¡Ah! Que mi mamá me lo chupa y me lo ve ¡Ah! Este manito me dañó la historia ¡Está listo! ¡Hablame papi! ¡Qué prosperín parce! ¿Sabes qué? Le de la camiseta a la que tanto me gusta la de en su casa ¡Ay! ¿Cómo es? Parce ¿Usted ha escuchado esa canción que dice Comemos, comemos, comemos ¡Ah! ¿La del conejo? ¡Esa misma! Cizas, cizas Yo creo que yo la dejé ahí debajo de la sábana roja No, acá no hay nada Parce, busqué bien, es que es muy importante para mí Papi, nada, por ningún lado y no la veo ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! La que tiene como un conejo con azulito, rojito, toda bacana ¿Por si la encontró? Fíjate qué nombre No papi, pero hágale relajado que yo la voy a buscar y yo de una le aviso Hágale que todo bien, hágale Ah bueno, todo bien pues ¡Qué cagada con Carlitos, hombre! Pero yo le encuentro esa camiseta y se la mando de una Fueramos súper rico Amigo, hombre, solo espera un momentico Yo hago una cosa con la vecina, le voy a decir algo Y si te digo que está linda, no hay otra vez ¡No! ¡Mire! ¿A quién es que le está tirando dos besos? ¡Les pierde! ¡Mire, mire! ¡Yo soy su mamá! Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste ¡Me lloro que no te atreves ti! ¡Oye! ¡Se que me cobre el cargador! ¿Qué la tenía ahí? ¡Ay, María señorita! ¿No era que lo tienen las señoras encerradas? ¡Ay, mucha puta! ¡Escucha! ¡Maldita perra! ¿Cómo que te me robaste el cargador? ¡Maldito rinacedor! ¡Oiga, no te sacan en todo esto, Bernay! ¡Ey! ¡Ya le hago apoyo! ¡Apollo, apoyo! ¡Eh! ¡Diga, que diga, que diga! ¡Robacargadores! ¡Este cargador es original! ¡Este cargador es lo más... ¡Soy lo que te da en puta! ¡Prepárenos, hermanos! ¡Que verán, mi pase! ¡Llego, llego, llego! ¡Que ni nada! ¡Ay, vean, pues lo que les traguen las de... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos al partido! ¡Pasártela, pasártela! ¡Ay! ¿Quién está pidiendo un pase? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Que pase el sol! ¡Prepárenos, ya! ¡Prepárenos, ya! ¡Prepárenos, ya! ¡Papi, pero por qué no hace el cambio ya! ¿Eso era de un cambio, o el cardonista, papá? ¡Ay, venga! Pero por qué si estaban tirando el balón para allá, ahorita le están tirando para acá. ¡Ay, papá! ¡Mamá, porque sabes que largaste, pues... ¡Ale, me voy! ¡No, no, mentira, mentira! ¡Ay, no aguanta a jugarlo! ¡Prepárenos, papá, pero se está cruzando el tiempo! ¡Ay, no, gorda! ¡Papi, cuando la metiera Mariana Pajón! ¡Qué pasó! ¡No paramos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Listo, hágale, cuesta, no se demore! ¡Ven, ven, ven! ¡No, ya viene, no se demora! ¡Ah, bueno, vamos, esperemos el fresco allí, pa! ¡Dale, hueco! ¡Paso, paso, paso! ¡Ah! ¡Cierra el juego otra vez! ¡Ah, vamos, esperemos el juego! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a entrar a la sala de... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ey, ese es mi canico, que hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me no tardes tanto! ¡Cuando es que no sube! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡28, 29, 30! ¡Eso, traxito! ¡Discuñero, pa' que chupe! ¡Ah! ¡Pa' que se despide! ¡Pa' que chupe! ¡Vueve con los cracitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué era lo que tenía? ¡Ya solo vamos a la batería, vecino! ¡Vos, él está! ¡Ah! 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 Si les gustó este video, si quieren seguir viendo videos así, denle like! ¡Ven, ya, eh! ¡Se cuida a esas nalgas! ¡Abuena! ¡Pum! ¡Volví! ¡Me fui ahora sí! ¡Volví! ¡Bye! ¡Ya, vámonos! ¡Haz que ustedes son tan buenas, gente! ¡Es que no me quiero ir! ¡Chao, mentiras! ¡Ahora sí! ¡Ahora!